Un grupo de sujetos armados atacó a balazos la base de la Policía Comunal de la población de la cantera, sin que por fortuna se reportaran oficiales heridos. Los maleantes también dispararon contra la casa del jefe de tenencia. Fue la madrugada del sábado cuando los oficiales solicitaron apoyo, ya que los delincuentes pasaron frente a dichas instalaciones y desde vehículos en movimiento rafaguearon la fachada y una patrulla que estaba estacionada al exterior. Minutos después, el jefe de la tenencia de la cantera también reportó que aparentemente los mismos sujetos llegaron a su casa, donde trataron de ingresar por la fuerza y al no lograrlo realizaron varios disparos al aire y se retiraron. Por lo anterior, personal de la Guardia Civil acudió y efectivamente localizó las instalaciones policiales con múltiples impactos en la fachada, resultando dañada la patrulla con número económico 3439, la cual estaba comisionada a dicha comunidad. La seguridad en la zona fue reforzada y simplemente un operativo en busca de los agresores, sin que hasta el momento se tenga información sobre alguna detención relacionada con el caso, informó Barret 113 en Luzma Cervantes.